Muchísimas gracias compañeros en estudios, en esta ocasión nos ubicamos en el Hospital Escuela. Vamos a dar datos actualizados sobre un accidente que se originó en la carretera que va hacia el sur del país. Julieta Echavarría, portavoz de este centro asistencial, nos da más detalles. Así es, como se lo menciona, en horas más tempranos y como se lo dieron a conocer, también ingresaron cuatro personas por un accidente que se ocurrió en la carretera al sur. De ellos, las cuatro personas adultas ya están recibiendo la atención por parte de los especialistas y pues a la espera de diferentes resultados para determinar cuál será el manejo que ellos tendrán. Precisamente los nombres de estas personas que ingresaron a este centro asistencial, las edades que oscilan y los daños que tienen en sus cuerpos. Así es, los nombres de ellos, uno de ellos es Jafet Bueso de 28 años, Emerson Jiménez de 35, Alex Valeriano de 41 años y Adriel Cerrato de 21 años. Todos ellos en ese momento pues están siendo evaluados por los especialistas para determinar la gravedad de sus lesiones, todos presentan politraumatismos y de esa manera determinar cuál será el manejo que ellos tendrán, si no son de gravedad sus lesiones o tendrán que esperar o estar hospitalizados por más tiempo para determinar el manejo. Juliette, hacer un llamado a la población sobre el banco de sangre, ya que los médicos están solicitando que haya abastecimiento y que las personas vengan también a donar sangre, ya que en la madrugada y horas de la noche pues se reportaron más de 40 ingresos por accidente. Así es, y gracias por la oportunidad. Es hacer el llamado a aquellas personas que desean ser donadores voluntarios, que se presenten con su tarjeta de identidad en el portón número uno y de esta manera trasladarse al banco de sangre para poder mantener abastecidos. Estamos abastecidos en un 60, perdón, a 70 por ciento. Sin embargo, es muy importante tener al 100 por ciento el banco de sangre, ya que en su mayoría estas unidades pues se utilizan en las áreas de emergencias. Muchísimas gracias. Juliette Chavarría, portavoz de este centro asistencial, conversando con nosotros. Y más temprano también ingresó una persona, una fémina procedente desde Guaymaca, en donde a esta hora de la tarde pues no se reporta ninguna novedad, solamente que está siendo asistida por los médicos de turno. Nuestro contacto a esta hora en Cámara de Luis Lacha. Retorno con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.